¡Listo! ¡Estapa de champán, amor! ¡No! No, hacia allá, hacia allá. Vamos a ver... ¡Feliz 2021! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Ahí va! ¡Feliz año! ¡Te amo! ¡A brindar! ¡Venga! ¡Vamos a brindar! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Qué padre color tiene! ¡Sí! ¡A mí me gusta mucho la champán! ¡Sí! ¡Sabe! ¡Bien rica! ¿Qué? ¿Sabe cómo hacer besado? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡A mí me gusta mucho la champán! ¡Ya! ¡No! 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 Deseo que tengas un feliz año en todos los aspectos, que tengas mucha salud, trabajo y que te vaya a ir en todos los aspectos, papi. Lo deseo de corazón para ti por siempre. ¡Salud! ¡Muerte! ¡Está fuertecita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, por favor! ¡Está más fuerte que la cerveza! ¡Toma cerveza más fuerte que esto! ¡Ay, sí, sí! ¡Qué estamos tomando! ¡Toma cerveza más fuerte que la champán! ¡Esto se te hace fuerte! Ok. Bueno, yo voy a brindar para que este año que empieza, sea el triple de bien que nos juegue este 2020. ¡Muy bien! Que todo, todo se cumpla, que todo llegue en abundancia, que lleguen viajes, que lleguen muchas ofrezas para ti. Y como te lo dije, si te va bien a ti, también te va bien a mí. Así que, te deseo mucha felicidad y todo el amor del mundo que tú tengas. ¿Voy? Que este año sea muy próspero para todos ustedes en todos los aspectos. Que estén llenos de salud, de alegría y de buenas oportunidades y bendiciones. ¡Salud! 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 ¡Ay, es la canción de amigas, sí! ¡Ay, te fuertecita! ¡Para las amigas! ¡Salud! ¡Mmm! ¡Me siento que tú estás tomando una cagama en la botella! ¡Ay, no! ¡Ya quita! ¡Happy New Year! ¡Feliz año a todos ustedes! Aquí ando con mi esposito, mi amor, los efectos. ¡Uh! ¿Eso soy yo? ¡Sí! Ya se nos subió un poquito la champán. Les quiero enseñar lo que... Mi Instagram es este... ¿Tú qué? Mi Instagram es... Pero... Pero yo... Ni sabes ni cuál es. ¿Qué te iba a decir? Les quiero enseñar lo que vamos a cenar de año nuevo. Ya se nos fue un poquito en las horas porque andábamos en pura plática bien a gusto. ¿Verdad, amor? Así es. Déjales enseño. Ok. Esto es lo que vamos a cenar. ¿Qué es, amor? Diles. ¿Qué es? Es pierna. Ajá. Pierna de cerdo a la sidra. Nos quedó súper rica. ¡Qué guapo sales! Ya sé. ¡Ay, cosita hermosa! ¡Te amo! Déjales enseño. ¡Qué jugosa se ve! ¡Qué rico! Ya me dio hambre, papi. Se nos fueron muy rápido el tiempo porque estábamos platicando de todo lo que queremos para este 2021. Todos los deseos. ¿Verdad, amor? Así es. Muchos, muchos deseos. Y estábamos brindando mucho con champán, con... ¿Qué más, amor? ¿Vino blanco? Ajá. Entonces, pues por eso. Oye, esto me pone pestañas. Mira. De vaque enamorada. ¿Cómo le quiebiste? Pero yo le puse de feliz año. Ahí todavía tengo el collar. Yo también. ¡Ah, brilla, brilla! ¡Brilla, brilla! ¡Oro! ¡100% oro! ¡100% oro! ¡100% oro! ¡100% lo suficientemente, ¡100% oro! ¡100% oro! ¡100% el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Papi vente Tengo el 2021 en la cabeza Mira Papi no estoy pedo Anoina gustó Salud Mande Ay esta Laila Mira déjales enseño Cómo dejó la casa esta Laila También anduvo festejando La norteña Miren Vean nomás su muñeco Vean todo lo que dejó Teníamos todo tan limpiecito ¿Verdad Mo? Ay Qué rico Traigo un plaquillo Y se quedó Con especies Con yerba santa ¿Y sabe qué tanto dicen en Masterchef? Sírveme otra copa de burbujas Mira papi Tiene candado Y puede seguir grabando Salud 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 A ver vamos a ver qué música hay Mande Ay qué rico Tengo mi chipsito De Marisela De Marisela Tengo mi chipsito Subele papi Subele papi Subele papi Andale Oye cuando Cuando empiezas primero Como que así ¿no? Y después ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! ¿Ya vamos a cenar? ¡Feliz 2021! 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 Se nos fueron muy rápido el tiempo Porque estábamos platicando De todo lo que queremos Para este 2021 Todos los deseos ¿Verdad amor? Así es, muchos muchos deseos Y estábamos brindando mucho Con champán, con ¿Qué más será amor? ¿Vino blanco? Entonces, pues por eso Oye, esto me pone pestañas Mira De vaca enamorada ¿Cómo le quiebiste? Pero yo le puse de feliz año Ahí todavía tengo el collar Yo también, mira Y brilla, brilla Oro, 100% oro 100% oro Con la música en la piel Y los sueños gastados Colocando el corazón Justo el tiro en el blanco ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo!